Organización Eficiente, Colaborativa y de Calidad en el Servicio Planeación y Evaluación Institucional Se establecieron las principales fases de la planeación estratégica hacia el 2030. Este proceso contó con la representación de todos los miembros de la Ibero Puebla mediante el foro Sueños 2030. 400 colaboradores de tiempo entre académicos y administrativos, 70 alumnos de licenciatura, 40 egresados y alumnos de posgrado, 65 profesores de asignatura y 45 colaboradores del personal de servicios y vigilancia. Personal En continuidad con el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal, se logró capacitar a 418 colaboradores a través de 32 cursos en los ejes principales de capacitación estratégica, técnica e institucional. Financiamiento Educativo Se crearon cuatro nuevas modalidades de becas para el otoño 2018. Beca Integral Beca Impacto Social Beca Concurso Tecnológico Y Beca Mejor Puntaje de Examen de Admisión Del total de estudiantes inscritos, se benefició en otoño 2017 al 42% de licenciatura, al 46% de posgrado, y en primavera 2018, al 41% de licenciatura y al 70% de posgrado. En apoyo a las comunidades indígenas y rurales del interior de los estados de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala, se becaron a nueve jóvenes de esas zonas. Tecnologías de Información y Comunicación Se añadieron 64 cámaras de videovigilancia y se automatizaron las entradas como parte del Proyecto Integral de Seguridad en el Campus. Brigadas y Protección Civil Nuestra universidad cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos solicitados por las dependencias gubernamentales para continuar con su operación cotidiana tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, confirmando la seguridad estructural de nuestras instalaciones en Puebla y Tlaxcala. Asimismo, la institución asumió su responsabilidad con la comunidad universitaria y llevó a cabo una nueva capacitación dirigida al personal de tiempo. Como resultado, se conformaron cinco brigadas. Mando y Comunicación Evacuación Primeros Auxilios Incendios Y Búsqueda y Rescate Inversiones y Remodelaciones de la Ibero-Puebla en 2017-2018 Destacan Estacionamiento Vertical Pérgola de la Lonja Inicio del Techado de las Canchas en el Campo 3 Procuración de Fondos Entre los organismos más destacados con los que se realizaron convenios para el fortalecimiento de la innovación tecnológica y los negocios de vanguardia se encuentran Canasintra Coparmex Volkswagen de México Y Audi Marketing La dirección de Marketing realizó diversas estrategias para el posicionamiento de la universidad a nivel local, regional y nacional, Mismas que contaron con el apoyo y eficiencia del Call Center Destacan las campañas Tradición de vanguardia Y 35 años de la Ibero-Puebla en conjunto con la Dirección de Comunicación Institucional Promoción y Admisiones Se realizó el evento vocacional Vive la Ibero en otoño del 2017 con un incremento del 51% en la asistencia de alumnos de preparatoria Se registró un aumento del 9% en la matrícula de licenciatura en primavera del 2018, logrando el ingreso más alto desde hace más de una década ¡Gracias! 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 ¡Gracias!